Música Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Maramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Maramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Maramia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Maramia miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto sete costillas El espinazo y el rabo Maramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Maramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Maramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Maramia miau 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 Siete vidas tiene un gato Maramia miau 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 ma